Bueno, creo que el partido por cierto momento se daba como preveíamos, hemos sido agresivos e intensos sin balón, creo que cuando le hemos robado y estábamos en dominación hemos salido bien en transición, ahí nos hemos puesto por delante y es cierto que a partir de minutos ocho, nueve y diez nos ha faltado un poquito más de posesión de balón, también es complicado contra un equipo como Inter, que en su casa, que ellos han apretado, han dado un pasito más y ahí hemos sufrido y después la segunda parte creo que ha sido clave, los primeros tres o cuatro minutos que tampoco creo que Inter haya apretado tanto como para igualarlo en el marcador, creo que ha sido más por errores nuestros que por acierto de ellos y a partir de ahí sí que es verdad que Inter ha dominado el partido, el tiempo del partido, pero el marcador no nos tenía adentro, hemos logrado empatar y después lo teníamos ya hablado, hemos sido valientes, hemos ido a por el partido con el portero jugador, hemos tenido la primera incluso con Maiko y luego también ellos han sacado al portero jugador y nos han metido el 4-3 y la verdad que a partir de ahí creo que nos hemos ido un poquito del partido porque el 5-3 ha sido un regalo innecesario, porque todavía quedaba chance para poder hacer un ataque más y si con el marcado 4-3 había posibilidad de al menos poder empatar el partido. Sobre todo posesión de balón, yo creo que nos ha faltado un poquito tener más la pelota, hacer a Interviu, crearle duda en ese aspecto, de que tengan que correr detrás de la pelota, es un aspecto que ellos sufren evidentemente porque es un equipo que posicionalmente son muy buenos, con unos jugadores con una calidad enorme, pero sin balón sabíamos de que le podíamos hacer daño y quizás yo creo que la clave ha sido esa, que los primeros minutos de la segunda parte no hemos tenido para nada el balón y eso ha marcado un poquito el partido en la segunda parte. Bueno, sí, pero claro, no preveíamos que íbamos a estar con las cinco faltas tanto tiempo, ¿no? La verdad es que no, de hecho nosotros veníamos con una intención marcada, ¿no? Y era, sabíamos que con ese marcado teníamos que seguir atacando, pues no podíamos pasar por guardar el resultado, teníamos que seguir atacando, intentar tener la pelota, ¿no? Y ahí sí que es verdad que Interviu no había hecho dos o tres ocasiones y el tiempo muerto era para dar tranquilidad, que era el momento de intentar leer el contexto del partido para sobre todo hacer eso, ¿no? Tener más la pelota y no poner en riesgo las ocasiones de Inter en alguna transición que no habían hecho un par de ellas. La verdad que los árbitros al final se equivocan como nosotros, ¿no? Y no voy a entrar a valorar eso, no me preocupo de los árbitros, me preocupo más por lo que hemos hecho mal, por lo que hacemos bien, intentamos mejorarlo. Y otra cosa que dentro de la pista sí, evidentemente, cuando veo que sus respuestas no han acertado, pues se los recrimino o les protejo, ¿no? Pero no voy a adaptar. La labor de los árbitros es muy difícil, ¿no? Es muy compleja y creo que lo que tenemos que intentar es ayudarle, ¿no? Pero bueno, para eso está en ello, ¿no? Para llevar el partido y supongo que también intentan hacerlo lo mejor posible. Más que los errores, ¿no es cierto? Pero ya somos un chupero que es un chupero que es un chupero que es un chupero que es un chupero. Y es criticar o ofrecir la premisibilidad que se está dejando en esta última temporada, en el bloqueo sobre todo, y una premisibilidad en el equipo. Bueno, no sé, al final son partidos de intensidad alta, ¿no? Y yo entiendo que los jugadores, ninguno, van a hacer daño, que van a apretar fuerte, ¿no? Yo de mi etapa como jugador era así también, ¿no? Intentaba apretar fuerte el balón, entrar con intensidad, pero nunca jamás con la intención de hacer daño. Y entiendo que todos los jugadores van igual, ¿no? Sería feo si hubiese codazos, sin balón en juego, etcétera, ¿no? Pero a partir de ahí, todo lo que sea con el balón en juego, hombre, dentro de unos límites, evidentemente, pues creo que… Y son los árbitros que tienen que estar atentos para parar y para poner el criterio arbitral de ellos, el listón donde ellos crean, ¿no? Sí. Bueno, Inter tiene ya que llevan varias temporadas trabajando con el bloque, ¿no? Con Jesús como entrenador y al final eso te da una seguridad y una certeza de un colchón de confianza, ¿no? Vienen ganando todos los títulos últimamente y el Barça está en ese proceso, ¿no? En ese proceso de adaptación de jugadores nuevos. Creo que el Barça ha ganado en calidad, en su amplitud de plantilla, con los tres fichajes. Y, bueno, ya el segundo año de Andreu, también este año han podido hacer una pretemporada en condiciones, ya que el año pasado no pudieron. Y son equipos totalmente diferentes, pero lo veo los dos que están muy por encima del resto de nosotros y que los dos, pues, va a ser una liga bonita entre ellos dos porque a un partido, es verdad, como nosotros el martes puede pasar de todo, pero en tuyo que en la liga regular van a ser la pelea entre ellos dos. ¿Pues a ver que tiene una gran partida de Barça, un dolor de alejamiento y no puede ser algo? Sí, nos hemos enterado precisamente esta mañana viniendo para acá. La verdad que es una pena porque ha sido por lesión, no es nada grave, gracias a Dios. Y, bueno, pues sí, muy evidentemente que Ferrao, ¿no? Ustedes no nos vamos a engañar. Ferrao es un jugadorazo, quizás sea el mejor pibu que hay en la actualidad y encima su conexión con Diego fue de lo mejor que pudimos ver todo el año pasado, ¿no? Y al final era un disfrute verlo desde fuera, pero cuando te tocaba sufrirlo, pues lo padecías, ¿no? Pero, bueno, desearles una pronta recuperación y que pronto estén las canchas y que al final, para ganar o perder, es mejor que estemos todos. Muchas gracias, muchas gracias. De nada.